después de pasar un tiempo como obviamente todos lo saben y subir un vídeo al respecto pues otra vez aquí vuelvo con aceleron 847 con side road detour pues la verdad este juego no recomiendo que se lo descarguen ya que como en pantalla va bastante lagueado aproximadamente una taza de fotograma de 6 a 8 fps pues así que como ven o sea el juego no corre nada bien en este pc y pues destacó que baje todo lo que permitió lo gráfico con una resolución de 160x600 y aún así la baje mucho más que por cierto que sería horrible el juego pero aún así la taza fotograma no subía no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!